Cogancevalle, la cooperativa de ganaderos del centro norte del Valle del Cauca, como organizador de este evento ferial en Guadalajara de Buga, en conjunto con los integrantes del Círculo de la Excelencia Ovina, criadores del departamento del Valle del Cauca. Hemos conformado un equipo de trabajo desde hace unos tres años en pro de promover la vinocultura. No solamente a nivel departamental, sino nacional. Hemos organizado esta feria de pelo y lana, que ha sido una de las que ha tenido mayor participación. Llegaron al Coliseo de Ferias cerca de 400 ejemplares de diferentes razas. Los vinocultores del departamento y pertenecientes al Círculo de Excelencia Ovina estarán en Expocolanta a finales del mes de octubre. También en el marco de la exhibición y en el remate que van a realizar los martilleros Ricardo Arango y Ricardo Barremeche. Un saludo especial a Faenas del Campo. Agradecerle que nos hayan acompañado en Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, en el marco del Congreso Internacional Ovino y la Feria Exposición de Pelo y Lana Buga 2014. El evento estuvo enmarcado en un evento académico que inició el día 10 de octubre y terminó el día 11 con conferencistas internacionales, como los doctores Alejandro Ferrer de México, Sebastián Lara también de México, Abner Rodríguez de Puerto Rico y Pedro Nassib de Brasil, además de conferencistas nacionales como el doctor Ignacio Amador, que pudieron disertar acerca de todo el tema de la actividad ovina, desde el punto de vista de la nutrición, la genética, el manejo. Este fue un evento que afortunadamente logró nuestras expectativas frente a la convocatoria. Nosotros estamos en esta actividad promoviendo la ovino-cultura, puesto que consideramos que es una especie promisoria y que definitivamente va a ser una alternativa para la producción pecuaria en nuestro país, ya que no se requieren grandes extensiones de tierra y se puede adaptar a sistemas de pastoreo, semi-estabulación o estabulación completa. Realizamos un festival gastronómico donde participaron escuelas de gastronomía de nuestro departamento. La ganadora fue la Escuela de Gastronomía del SENA de la ciudad de Uga. Pudimos degustar todos los asistentes y los visitantes al Congreso y a la Feria de unos platos exquisitos, todos preparados con base en carne de cordero. Posteriormente realizamos el concurso de canales donde participaron diferentes granjas aportando sus ejemplares. El doctor Ignacio Amador realizó todo el tema de inspección de los canales, pesaje, etc. Agradecemos al frigorífico Frigoriballe y al INVIMA quienes permitieron hacer el faenado de estos ejemplares en todas las condiciones asépticas y reglamentarias para poder cumplir con todos los requisitos sanitarios y de calidad de la carne. Este concurso lo que pretende es promover y divulgar el tema de la carne y que no le temamos a consumir cordero. Ya casi al final de la tarde se iniciaron las competencias con la raza Catadín y finalizamos con el gran remate de corderos a cargo de los martilleros Ricardo Barreneche y Ricardo Arango. Evento que también tuvo resultados positivos. Se comercializaron ejemplares puros de registro y hembras comerciales. Así que para el día de hoy estamos trabajando con otras exposiciones como la raza Peliway, la raza Black Belly, la raza Hampshire, Santa Inés y algunos cruces. Vamos a tener la oportunidad también de que nuestros niños participen en el marco de la feria en el concurso de ovejeritos donde ellos van a poder interactuar con los ejemplares, van a poder sacarlos a pista, van a poder estar compartiendo con los animales un tema que realmente hace falta en nuestra sociedad. Así que agradecemos nuevamente a Fajenas del Campo por acompañarnos en Guadalajara de Buga. Cogance Valle como ente organizador se siente satisfecho por la labor cumplida y lo importante es definir cómo vamos a continuar trabajando por la ovinocultura. Obviamente los comentarios y el tema de cómo les pareció el evento per se, pues hay que preguntárselo tanto a los conferencistas como a los expositores y obviamente al público que nos acompañó. Ya para finalizar el evento termina con una gran parada de campeones, una muestra de bicicletas antiguas y bueno, agradecer a todos y cada uno de los que hicieron posible este evento. Muchas gracias. Somos Valar Small Ruminance Solutions. Somos una empresa que fue creada pensando en la necesidad que existe actualmente en tanto el pequeño y el mediano productor ovino, atendiendo las necesidades de atención integral a las fincas en cuanto a sanidad, nutrición, manejo y sobre todo en la parte de biotecnología reproductiva. Estamos implementando técnicas innovedosas a nivel nacional en cuanto a inseminación artificial laparoscópica, transferencia y lavado de embriones y transferencia de embriones congelados. Tenemos como aliado estratégico al que era ovino el redil. Llevamos más o menos año y medio en esta alianza, a través de los cuales estamos ofreciendo a todo el país genética Santa Inés, Dorper y Catadín, tanto en inseminación como en embriones. Somos una empresa innovadora. Estamos siempre investigando e indagando cómo implementar otras técnicas que ya han sido probadas en ganados como el equino y el bovino. Actualmente ya estamos adelantando trabajos de investigación en vitrificación y sexaje fetal. Ofrecemos el servicio de sexaje por ultrasonografía de 60 días, lo cual le da un valor agregado a las preñeces por transferencia de embrión. Queremos invitarlos muy especialmente. A partir del 23 de octubre vamos a estar en Expoculanta con toda la exposición de nuestro ganado ovino. Vamos a tener la muestra Catadín, Santa Inés y Dorper. La mejor selección de ovinos es el redil, ofreciéndola a toda la población de Antioquia. Para que por favor se hagan presentes del 23 al 26 de octubre en Expoculanta en Medellín. Prográmese desde ya para el próximo 6 de noviembre y participe del remate Los Tesoros del Guir e Invitados con programación desde las 2 de la tarde en el Pabellón 1 de Corferias, Bogotá. Informes en los teléfonos celulares 311-481-0337, 312-522-1009 y 313-865-8387. También puede escribir al correo electrónico comercializadora arroba comercializadora punto com punto co. Organiza Canadería el Tesoro con el apoyo de Asocebú, la comercializadora Asocebú y los martilleros. Nuestra única herramienta ha hecho que fabriquemos lo mejor para usted. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería. Una tradición de nuestro pasado con los mejores materiales y lo mejor de nuestros artesanos. Guillermo Londoño Talabartería. Sillas de vaquería, paseo, deporte o exhibición. Medellín, Colombia. Ganadería el Tesoro, mejor criador y mejor expositor Bucaramanga 2013. Les ofrecen novillas, embriones, semen y toretes de las vacas campeonas en los concursos lecheros. Es la oportunidad para mejorar tu genética. Ganadería el Tesoro. Informes 318-821-6495 y 317-500-8633. Estamos presentes en la primera Feria Nacional Ovina del Pelo y la Lana en Bugavalle 2014, donde el Criadero Vistahermosa hace una pequeña exhibición de la raza Blonde Aquitán, Guir, Guirolando Plus y trae para competencia y juzgamiento los corderos que tenemos de las razas Cata, Dindorfer y Santa Inés. Acabamos de llegar de una capacitación donde nos recorrimos prácticamente todo el suroeste de Francia, cogiendo para ustedes las mejores donadoras para poder traer embriones y genéticas y poderlos tener en nuestro criadero y que estén al alcance de ustedes para así quedar con la misma genética, compensar la genética que hay en Francia con la de nosotros. Esto es un paso muy importante que el Criadero Vistahermosa va a dar y queremos hacerlos a ustedes partícipe de este acontecimiento. También estamos presentes con nuestros animales Guir, que tenemos líneas genéticas que son todas de origen brasilero, los mejores toros están en nuestros criaderos, las mejores líneas genéticas y el Guirolando Plus que le ofrecemos a ustedes con nuestras vacas brasileras y los mejores toros Holsten americanos que con mucho cuidado los observamos e investigamos sobre ellos para que den a ti en el momento de que las vacas estén en una condición para parir, que puedan dar muchos litros de leche y recordando que esta es una raza que se adapta muy bien al Trópico Bajo y que es muy rústica. Estamos con el Gran Campeón Ternero de la Feria del Cartago Valle, que fue hace dos meses un ternero Guir, hijo de Radar. Eso se ve el fruto de nuestro esfuerzo, que llevamos siendo criadores de Guir aproximadamente hace cinco años. A mi respaldo está el Gran Campeón de la Feria Nacional de Tuluá Imperial, que fue el Gran Campeón de la raza Blondia Kitán, con la Gran Campeón Abela, que también está a mi respaldo. Y los ovejos tenemos para ofrecerles a ustedes el Gran Campeón Supremo de Agroexpo 2013, Onati, que es un ovejo catadine. Tenemos a disposición para ustedes para poderles brindar la mejor genética de Dorper, catadine y satainet. No siendo mal, los esperamos a ustedes para que nos visiten en el criadero y cuenten con nosotros siempre. Mi nombre es Camilo José Molina Echeverri. Hago parte del comité organizador de la primera feria de pelo y lana que realizamos en la ciudad de Uga, Guadalajara. La feria la llevamos organizando aproximadamente hace más de ocho meses, con unos resultados sorprendentes. Tenemos muchos animales para exposición. Tenemos otros expositores de agroindustria que nos han acompañado. El Festival Gastronómico, que es la parte en la cual estuve yo a cargo. Lo hicimos en compañía de varios chefs. Es importantísimo tener en cuenta que el cordero no solamente sirve la oveja de lana ni nada así. Uno de sus fines y el primordial prácticamente ahora a nivel mundial es la carne. Hemos con esto querido hacer un muy buen fomento de la carne de cordero. El círculo de la excelencia ovina con Cogan Ceballe lo empezamos aproximadamente hace dos años y medio y empezamos como un grupo de ovinocultores interesados lógicamente en el mismo tema. Poco a poco hemos ido creciendo y en este momento creo que somos de las organizaciones más desarrolladas y más disciplinadas en Colombia. Tenemos excelente genética y lo que hemos querido es invitar a todo el país a que se nos una y que lo replique también en otras partes y en otras regiones del país. Los invitamos de verdad a que lo hagan. Ya donde vamos hacemos ferias, hacemos remates, hacemos festivales como este, este Festival Gastronómico. Nosotros creemos que la ganadería de mayor crecimiento en el país es la ovina. En realidad le digo que creemos porque no tenemos datos certeros. En el momento lo que esperamos es que con este censo agropecuario los tengamos y así podamos tener estadísticas verídicas. Pero los atos de mayor crecimiento en el mundo son los ovinos y en Colombia pasa lo mismo. Estamos creciendo adecuadamente en Colombia, tenemos la genética para hacerlo y lo que esperamos con esto es que sea la base de nuestras nuevas ganaderías. ¿Qué pasa con estas ovejas? Sencillamente les metemos machos puros para poder hacer así una excelente base genética para que tengamos mejores rendimientos en todos los aspectos. Así vamos a crecer adecuadamente. Es importante hacerles una recomendación a todos los ovinocultores de Colombia y es que no nos quedemos solamente con esa excelente base de animales criollos, sino que tratemos de mejorarlos. No dejemos que los padres monten a sus hijas, es una recomendación muy básica, castremos estos animales, dejemos un reproductor que mejor nos parezca por las características que deseamos, eso nos va a favorecer muchísimo. Los reproductores son la base de sus próximos hijos y de sus próximas hijas. Consíganse un reproductor genéticamente, bueno, van a ver el cambio desde la primera generación. Apoyando el trabajo realizado por Cogance Valle en esta convocatoria del primer Congreso Internacional de Ovinocultura y Caprinocultura, hemos venido a participar con una serie de conferencias sobre la calidad de la canada y los cortes ovinos. Queríamos insistir sobre la importancia de esta especie como productora de carne y cómo debemos orientar los sistemas de producción y la genética de estas razas hacia el diseño del prototipo o el biotipo carnicero del cordero para sacrificio. Tenemos potencial exportador, hay demanda de carne en el mundo, aunque todavía no tenemos volúmenes suficientes, de todas maneras es importante empezar este desarrollo. Queríamos insistirle a las asociaciones la importancia de juntarse, de integrarse, es una asociación nueva, es una cadena o vino muy nueva realmente, todavía menos contaminada por la presencia de diferentes actores que distorsionan un poco el mercado y es importante aprovechar esta circunstancia para buscar una integración con todos los eslabones y hacer más eficiente este proceso. Eso los hemos sugerido, he pensado que es importante apoyar en términos de asistencia técnica, de promoción al consumo, de buscar también obviamente la admisibilidad sanitaria de estas especies y este es un trabajo que el Ministerio de Agricultura viene ofreciendo y que los gremios deben promocionar para lograr recursos que muy posiblemente el año entrante va a tener el Ministerio para ofrecer a quienes presenten estos programas. De otro lado hemos realizado el concurso de canales con ocho entidades o otras empresas o bien las participantes con diferentes ejemplares de cruces de carne como Catadín por Charolet, Catadín por Camuro, Catadín Dorper y hemos enseñado cómo se evalúan estos canales, evaluando obviamente la conformación, el grado de acabado, la edad, el peso, el sacrificio y la edad al sacrificio. Aunque todas las ejemplares fueron sacrificados a una edad muy similar, los cinco meses, encontramos en ellas desarrollos diferentes obviamente, producto de lo que significan los cruces con razas productores de carne. De igual manera hay diferencias notorias en el grado de engrasamiento de estos canales, importante en el tema de la cobertura para evitar las pérdidas de peso y las pérdidas por deshidratación en el caso del frío. Pero también hemos insinuado la no necesidad de poner demasiada grasa de cobertura sobre estos canales ya que el mercado todavía no la está apreciando. He insistido en el desarrollo del biotipo carnicero diferente a lo que vemos en los sistemas de clasificación europea porque tenemos que definir cuál es el tipo de cordero que necesita nuestro mercado. Definido eso obviamente debemos reorientar nuestro sistema de cruzamiento, nuestro sistema de alimentación para lograr obtener estos ejemplares que es lo que el mercado quiere. De otro lado también es muy importante la promoción al consumo ya que tenemos importantes consumidores o demanda a través de los almacenes de cadena, de los restaurantes, pero no tenemos la producción suficiente de este producto. Al consumidor colombiano no le está llegando y también hay obviamente incertidumbre en torno al consumo porque desconoce el producto y tradicionalmente lo hemos consumido solamente en algunas zonas del país. Ya vemos cómo en el Valle del Cauca ha tenido una gran promoción este trabajo de la vinocultura y debemos impulsarle y coger el esfuerzo que están haciendo las asociaciones y las empresas de ovinos en esta zona del país para promocionar la vinocultura en Colombia. Nos encontramos en la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, en el primer Congreso Internacional Ovino, primera exposición nacional ovina, primer festival de gastronomía ovino y en el cuarto remate organizado todos estos eventos por Cogan Ceballe y el Círculo de la Excelencia Ovina. Para el remate en la noche de hoy tendremos machos puros, puros, Dorper, Catadine, Peliway, Santa Inés y hembras, Catadine. Y mestizaje con Catadine, con Dorper y con Santa Inés. Vamos a rematar 33 lotes. Son ejemplares, han sido muy exitosos los remates, las giras han sido exitosísimas. Aquellas personas que no han participado en las giras, yo los invito desde ahora para que la gira del primer semestre del 2015 se apunte. Son giras espectaculares, el manejo, la administración, la genética que tienen en esta zona del Valle del Cauca y la zona cafetera son dignos de conocer. Y felicitaciones a todos los ciudadanos de ovino porque el desarrollo y la parte comercial se ha incrementado sustancialmente en los últimos dos años. Esto gracias al apoyo de las asociaciones, al apoyo de la CC Ovina en Montería, al apoyo de Colanta. Por ejemplo, ahora el 25 de octubre tendremos 23 lotes de ovinos en el remate Expo Colanta. Ya hay frigoríficos aprobados para exportación. Lo que se requiere es una mayor población, mayor población de carne para abastecer los mercados internacionales. Los que tuvimos la oportunidad de participar en este congreso, en esta exposición nacional y degustar los diferentes platos organizados en este festival, organizados por las escuelas de gastronomía que participaron en este festival. Podemos dar fe de la calidad de los productos, lo bueno de los productos de carne ovina. Mi nombre es Esteban Rivera y hago parte de la organización El Cordero Gourmet y quiero invitar a todos los colombianos a que prueben de una forma diferente, nueva, novedosa, la carne de cordero, sin ningún almiscle y sin ningún sabor de pronto fuerte, agresivo. Nosotros en El Cordero Gourmet nos atrevemos a procesarlo y a ofrecerle a nuestros clientes unos deliciosos productos sanos y saludables. Los podemos consumir en hamburguesas, jamones para sándwiches, chorizos, salchichas de diferentes recetas, elaborados con los mejores animales, sacrificados y procesados de una manera artesanal, con no mayor a 35 kilogramos y a 6 meses de edad para garantizar su ternura y su delicioso sabor. El juzgamiento lo estamos desarrollando todavía. El día de ayer se llevó a cabo el juzgamiento de las hembras de la raza Katadin, una raza que ha tenido una gran aceptación aquí en Colombia, una raza que hemos visto cómo se ha adaptado sin problemas a las condiciones de este país. Y bueno, ayer lo pudimos observar en la pista, había grupos de más de 20 animales con una competencia muy reñida, en la ubicación de los lugares prácticamente muy minuciosa se tuvo que hacer esa calificación porque los grupos muy parejos, los grupos muy homogéneos. Y en ese sentido, pues el día de hoy vamos a tener, a continuar con los juzgamientos, vamos a tener el juzgamiento de la raza Katadin en machos y las otras razas siendo probablemente la más numerosa después del Katadin, la raza Dorper, otra de las razas de reciente introducción y que con la genética que ya se tiene aquí en Colombia realmente están logrando muy buenos resultados. Sin duda que estas dos razas han tenido un gran auge en los últimos años y lo más importante es que estamos viendo ya producto de ese material genético que se ha venido importando y que estamos viendo que se adapta perfectamente a las condiciones climáticas y de manejo que se tienen aquí en Colombia. En ese sentido, pues felicitar a los organizadores, a los criadores, realmente un evento muy concurrido, un evento con más de 400 animales y cerca de 300 animales en pista, lo cual sienta un precedente para estas exposiciones ovinas de carácter nacional. La verdad yo me voy muy complacido de ver el avance que se ha tenido aquí en Colombia con la cría del ovino y en particular yo soy creador de Katadin y me da mucha satisfacción ver que el Katadin ha tenido una penetración prácticamente en toda la geografía colombiana y sin lugar a dudas que es una raza que ha llegado para quedarse. Entonces, repito mis felicitaciones y ojalá y este entusiasmo de los creadores siga en beneficio de la ovinocultura colombiana. Un saludo especial a Faenas del Campo, agradecerle que nos hayan acompañado en Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, en el marco del Congreso Internacional Ovino y la Feria Exposición de Pelo y Lana Buga 2014. El evento estuvo enmarcado en un evento académico que inició el día 10 de octubre y terminó el día 11 con conferencistas internacionales como los doctores Alejandro Ferrer de México, Sebastián Lara también de México, Abner Rodríguez de Puerto Rico y Pedro Nacid de Brasil, además de conferencistas nacionales como el doctor Ignacio Amador que pudieron disertar acerca de todo el tema de la actividad ovina desde el punto de vista de la nutrición, la genética, el manejo. Este fue un evento que afortunadamente logró nuestras expectativas frente a la convocatoria. Llegaron productores de todas partes del país, del eje cafetero, del Tolima, de Antioquia, de la costa atlántica y por supuesto productores vallecaucanos. Nosotros estamos en esta actividad promoviendo la ovina cultura puesto que consideramos que es una especie promisoria y que definitivamente va a ser una alternativa para la producción pecuaria en nuestro país ya que no se requieren grandes extensiones de tierra y se puede adaptar a sistemas de pastoreo, semiestabulación o estabulación completa. Realizamos un festival gastronómico donde participaron escuelas de gastronomía de nuestro departamento. Pudimos degustar todos los asistentes y los visitantes al Congreso y a la Feria de unos platos exquisitos, todos preparados con base en carne de cordero. Posteriormente realizamos el concurso de canales donde participaron diferentes granjas aportando sus ejemplares. El doctor Ignacio Amador realizó todo el tema de inspección de las canales, pesaje, etc. Agradecemos al frigorífico Frigorivalle y al INVIMA quienes permitieron hacer el faenado de estos ejemplares en todas las condiciones asépticas y reglamentarias para poder cumplir con todos los requisitos sanitarios y de calidad de la carne. Este concurso lo que pretende es promover y divulgar el tema de la carne y que no le temamos a consumir cordero. Ya casi al final de la tarde se iniciaron las competencias con la raza Catadín y finalizamos con el gran remate de corderos a cargo de los martilleros Ricardo Barreneche y Ricardo Arango, evento que también tuvo resultados positivos. Se comercializaron ejemplares puros de registro y hembras comerciales. Así que para el día de hoy estamos trabajando con otras exposiciones como la raza Peliway, la raza Black Belly, la raza Hampshire, Santa Inés y algunos cruces. Vamos a tener la oportunidad también de que nuestros niños participen en el marco de la feria, en el concurso de ovejeritos donde ellos van a poder interactuar con los ejemplares, van a poder sacarlos a pista, van a poder estar compartiendo con los animales un tema que realmente hace falta en nuestra sociedad. Así que agradecemos nuevamente a Faenas del Campo por acompañarnos en Guadalajara de Buga. Cogance Valle como ente organizador se siente satisfecho por la labor cumplida y lo importante es definir cómo vamos a continuar trabajando por la ovino cultura. Obviamente los comentarios y el tema de cómo les pareció el evento per se, pues hay que preguntárselo tanto a los conferencistas como a los expositores y obviamente al público que nos acompañó. Ya para finalizar, el evento termina con una gran parada de campeones y bueno, agradecer a todos y cada uno de los que hicieron posible este evento. Muchas gracias. Como parte de la actividad de la Cogance Valle, yo estaré impartiendo dos charlas sobre nutrición y alimentación de ganado o vino enfocada a uno en la madre reproductora y uno en el ovino de crecimiento. Básicamente lo que se trata de transmitir a la audiencia es los seis tipos de nutrientes que existen, los cinco tipos de alimentos que pueden utilizar, que todos los animales tienen unos requerimientos nutricionales y que esos requerimientos nutricionales difieren según la edad, la etapa de producción, el sexo, muchas veces la raza y los animales. Entonces básicamente cómo alimentar los animales desde que nacen hasta que cumplen un ciclo productivo en relación a la hembra bovina o hasta la matanza si es el ovino para carne. Básicamente el primer alimento que consume el cordero recién nacido es el calostro, que es la primera secreción que produce la madre. Y ahí vamos a hablar de la importancia que tiene el consumo de calostro. Eventualmente consume la leche materna. Y después de la leche materna pues comienza poco a poco a consumir el alimento sólido. Ese alimento sólido es el que le permite desarrollar su estómago, desarrollar su complejo retículo rumen, que es el que eventualmente le va a proveer muchas ventajas nutricionales como rumiante, como el digerir la fibra, síntesis de vitaminas, síntesis de aminoácidos, que utilicen nitrógeno no proteico. Vamos a hablar de todo ese desarrollo ruminal hasta que el animal se convierta ya en un rumiante funcional. Y después viene lo que se llama a la época del desleche o del destete, que es la separación de la madre con el cordero y las diferentes opciones para engordarlo, ya sea pastoreo solo, pastoreo con suplementación, animales confinados, diferentes tipos de dietas si están confinados, o una combinación de ambos sistemas, pastoreo más confinamiento. Yo creo que eso depende de las condiciones de cada región, la adaptabilidad geográfica, la raza, etc. Pero desde el punto de vista que son rumiantes, yo creo que la imagen de países como Colombia que tienen terreno disponible, yo creo que la alimentación con pastoreo, con suplementación sería algo bien recomendable. Ya el lote de alimentación conlleva el uso de muchos granos, habría que hacer análisis de costos, disponibilidad. Cada sistema tiene sus ventajas y desventajas, y la adaptabilidad o la adaptación de cada sistema depende de las condiciones donde usted quiere desarrollar la empresa y los recursos del ovinocultor. Una oveja reproductora, que es tal vez el ejemplar más importante de una finca, que es la que le va a parir los corderos, pues tiene varias etapas, desde la época que está abierta, que se llama, que no está gestando ni está produciendo, luego viene una época de preempadronamiento, una época que usted la empadrona, después viene una época de gestación, y la época de preñez, pues uno la divide en tres etapas, según sus requerimientos nutricionales. Actualmente en esa gestación la oveja va a parir y va a comenzar el periodo de lactación. Pues cada segmento de la cadena productiva, lactación, empadronamiento, gestación, premonta, periodo abierto, pues tiene sus diferentes requerimientos nutricionales. Eso es lo que queremos que los cultores se familiaricen, que se alimenta diferente según su etapa productiva. Inclusive si tiene una o dos crías, también difieren sus requerimientos nutricionales. Lo primero que veo es mucho entusiasmo, mucho crecimiento, mucho entusiasmo de la gente, que lean, que se informen, que se informen, que tengan récords de lo que están haciendo, que tengan números de las prácticas que estén realizando, para que básicamente ellos tengan las herramientas para después tomar decisiones. ¿Qué raza es la más apropiada? ¿Qué alimento? ¿Cuánto tiempo me dura? ¿Qué hembra me para de dos crías? ¿Cómo la alimenté? Pero tienen que tener récords, tener conocimiento claro de lo que está haciendo, porque en base a eso pueden mejorar sus empresas. Prográmese desde ya para el próximo 6 de noviembre y participe del remate Los Tesoros del Guir e Invitados, con programación desde las 2 de la tarde en el Pabellón 1 de Corferias Bogotá. Informes en los teléfonos celulares 311-481-0337, 312-522-1009 y 313-865-8387. También puede escribir al correo electrónico comercializadora.com.co Organiza Ganadería al Tesoro con el apoyo de Asocebu, la comercializadora Asocebu y los martilleros. Nuestra única herramienta ha hecho que fabriquemos lo mejor para usted. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería, una tradición de nuestro pasado con los mejores materiales y lo mejor de nuestros artesanos. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de vaquería, paseo, deporte o exhibición. Medellín, Colombia. Ganadería al Tesoro, mejor criador y mejor expositor Bucaramanga 2013. Les ofrecen novillas, embriones, semen y toretes de las vacas campeonas en los concursos lecheros. Es la oportunidad para mejorar tu genética. Ganadería al Tesoro, informes 318-821-6495 y 317-500-8633. Nosotros llegamos aquí con la idea de mostrar un poquito de la comercialización nacional, lo que hemos hecho y lo que se puede hacer y lo que queremos hacer a nivel del país. Penetrar el mercado internacional tiene un poquito de dificultad para nosotros, ya que no es lo que estamos acostumbrados a nivel nacional, de seguir protocolos cortos. El mercado internacional tiene que ser capturado de una forma agresiva y de una forma paulatina, en donde Colombia debe demostrar que tenemos un buen producto, que estamos alcanzando niveles respetables. Y entramos a una competencia con varios países que ya de Latinoamérica han penetrado estos mercados. Hemos tenido la experiencia de recorrer varios países del mundo y crear varios preacuerdos iniciales, para los cuales necesitamos el apoyo de todas las cadenas ovinas y del Estado. Tenemos acuerdos a futuro, en el cual los volúmenes que se trabajan son extremadamente grandes. Por eso es necesario crear una unión nacional, buscando penetrar y poder vender y poder cumplir lo que se nos ha solicitado, para que más o menos tengan idea. La unidad de exportación es un contenedor de 40 pies que transporta 22 toneladas de carne. Estas 22 toneladas representan entre 1.200 a 1.400 animales sacrificados. Por el volumen se dan cuenta que varias fincas deben unirse para este proceso. Muy pocas alcanzan este nivel en Colombia para esta producción requerida. Tenemos que primero conocer una palabrita que no manejamos, que se llama trazabilidad. Por desgracia, el mercado nacional se ha basado en datos muy inconclusos y en datos que no referencian los orígenes de los animales, porque por muchas trabas existentes en el Estado, nos es muy difícil importar oficialmente animales para mejorar nuestras bases. Y los que han llegado no han sido oficialmente traídos, después han sido aceptados, pero en el mercado internacional la trazabilidad arranca desde ahí. ¿Dónde conseguiste el padrote? ¿Dónde conseguiste el animal que ha mejorado tu base y tu producción? Cuando entras a este sistema de trazabilidad, llegas al punto en donde está México y donde está Argentina, en donde simplemente vía internet un comprador ingresa a tu finca o a tu sistema como esté decretado y desea saber el animal 145E, cuál es su historia. Y desde qué entra va a contar abuelos, padres, cuándo se transportó, cuándo se entregó, qué tiempo tiene. Y esto es una base de datos que debemos crear a nivel nacional. En algún momento tiene que llegar a ser obligatoria, como es en los otros países, para poder cumplir la normatividad internacional y poder penetrar a los tres grandes mercados del mundo. La recomendación básica para que logremos esta situación, primero, tomar fortaleza como gremio. Considero que estamos en un segundo piso como gremio, muy personal en mi concepto, ya que hasta si ves la parte de control sanitario, nuestros animales, los ovinos, son testigos de ciertas enfermedades, ni siquiera tenemos vacunas para ellos. Son la segunda línea para detectar si hay problemas, digamos, como la lactosa. No los vacunamos para que los bovinos sepan cuándo hay el problema. Entonces, tenemos que salir de ese concepto de ser un subgrupo y ser principales en el sistema, tener toda una economía montada independiente, en donde el animal tenga un respeto y una capacidad totalmente aparte del bovino, siendo el bovino una especie y de un desarrollo económico muy grande en este país. Por eso es necesario que el gobierno cambie ciertas posiciones que son muy convenientes para otro mercado, del bovino, pero no para el nuestro. La charla que traemos es básicamente tratar de que esas razas criollas, no solo en Colombia, no se pierdan, hay mucho boom por la ovinocultura en Colombia, sin embargo, yo creo que es muy buen tiempo de definir pasos a seguir para esas razas criollas que tienen más de 200 años de adaptabilidad, son resistentes a enfermedades, son resistentes a parásitos, son de bajo costo de producción. Que las otras razas que actualmente están entrando a Colombia no lo son. Yo no digo tampoco que puedan servir esas razas, sin embargo, hay que tener un sistema de producción de esas propias razas a través de núcleos, núcleos que van a hacer que no se pierdan este tipo de razas que para los sistemas silvopastoriles no hay otras. Puede existir una combinación entre ambas, entre las criollas y las externas, sin embargo, la reposición de reemplazo de esas hembras criollas debe persistir todos los años. Nosotros en México tenemos un muy mal ejemplo, desafortunadamente, de ese manejo de la raza Peligüey y Black Belly, que actualmente después de 20 años con tantos cruzamientos absorbentes, prácticamente han desaparecido rebaños completos y los índices de cabezas de ganado han bajado muchísimo. Entonces, es una experiencia que nosotros traemos como país. Ustedes todavía están aquí como nosotros hace 15 años, están dadas las medidas para que esa repoblación que tengan de las razas criollas se haga y no se pierdan, como actualmente sucede en México, y no se pierdan tantos años de adaptabilidad. Y aparte, es un tesoro ahí de genómica que existe de adaptabilidad en muchos años. Proponemos básicamente el sistema de núcleos de producción, donde ustedes pueden tener 100, 200 ovejas comerciales, peligüey, camura, etiópeos o avicinio, pero cada año el objetivo es seguir reproduciendo este tipo de raza como pura. No importa que no tengan el aval de un registro, pero que sí tengan el fenotipo de esa raza para ir conservando esa prolificidad, esa fertilidad, ese bajo costo. Entonces, están en el derecho de hacer todas las cruzas, pero también están en el derecho y exigencia de reproducir esas mismas razas nativas que van a ser de los sistemas de producción de bajo costo. Cuanto a inventario, yo creo que sí ha subido. Ahorita están hablando, a través de la FAO, de 2,5 millones de cabezas de ganado, más del 70%, 80% criollo. Yo creo que han trabajado los ovinocultores, realmente una felicitación a los ovinocultores, han hecho el esfuerzo de invertir en esa genética, en esas técnicas de biotecnología que han hecho que en 4 o 5 años veamos realmente una diferencia en cuanto a la calidad y en cuanto a la cantidad de animales. Están ustedes situados en una parte geográfica muy atractiva que les puede servir para exportar animales a Antillas y a otros países, como Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana. Y desde el punto de vista económico es muy atractivo esta repoblación que van ustedes teniendo y sobre todo la calidad y avance que se ha visto en estos últimos años. En esta ocasión fuimos invitados por Congas Svalle y el comité organizador de esta primera exposición nacional ovina aquí en Buga y participamos en el congreso con dos charlas, una sobre manejo sanitario del rebaño ovino, en el cual se tocaron aspectos de las principales enfermedades, los principales padecimientos que tienen los ovinos de acuerdo al sistema de producción, ya sea sistemas de pastoreo, sistemas de estabilación, rebaños productores de carne, rebaños productores de pie de cría, en fin, toda la variedad de explotaciones y los principales padecimientos que los afectan. Y asimismo también hablamos sobre las medidas profilácticas, esto es sobre el control preventivo que se debe de tener en un rebaño para evitar que aparezcan estas enfermedades. Hicimos una revisión, como les digo, de las enfermedades de acuerdo a la edad, corderos del nacimiento a las tres primeras semanas de vida, después de esas tres semanas al destete que ocurre entre 60 y 90 días, posteriormente el tema de enfermedades ya en el levante de los corderos, hasta su llegada ya sea al sacrificio o en las hembras de reproducción, el momento de la primer monta o servicio. Y en el caso de las ovejas hablamos de las distintas etapas a lo largo de su ciclo productivo, que es el preempadre antes de dar el servicio con el macho, después lo que es la gestación, dividida en dos partes, gestación temprana, los tres y medio meses primeros, y gestación tardía, que sería el último mes y medio de gestación, la importancia de la suplementación para evitar enfermedades de tipo metabólico, en fin, una revisión bastante completa, pero muy enfocada a lo que sería el manejo preventivo, el manejo profiláctico, mediante programas sanitarios de vacunas, de desparasitaciones, de acuerdo obviamente al sistema productivo. Ese fue en general el tema de la primer charla. Posteriormente dimos también una charla llamada Uso de cruzamientos en la producción de carne de ovino, experiencias prácticas. Y en esta charla, tomando en cuenta la introducción que ha habido a Colombia en los últimos años, de diferentes genotipos, de diferentes razas, la gente está muy entusiasmada, y al mismo tiempo se pregunta cuál es la mejor raza, para qué región, cuál es el mejor cruzamiento, y en ese sentido esta plática fue diseñada para hablar de lo que es el vigor híbrido o heterosis. Esto se refiere a la capacidad que tienen dos razas complementarias de formar un producto F1, una hembra más adaptada a ciertas condiciones, de acuerdo a la región, para aprovechar el máximo potencial, tanto de adaptabilidad al medio, como de mejora cárnica por la introducción de algunas razas. Se hizo una revisión completa de cada una de las razas que han llegado al país, aquí a Colombia. Hablamos también de las bondades de ellas para ciertos cruzamientos, hablamos del cruce terminal, y bueno, creo que se logró con esto abrir una visión para una utilización correcta ya del material genético que se tiene aquí en Colombia. Eso fue básicamente los temas que tratamos en este primer congreso internacional en el marco de la Feria Nacional Ovina, celebrada en la ciudad de Buga. Sería un tanto arriesgado decir que una raza es mejor que otra, hablando de lo que son las razas, lo que se debe de hacer es, de acuerdo a la información que se tiene y al comportamiento de estas razas ya aquí en el país, los productores deben de tomar la decisión de acuerdo al enfoque que tengan en sus fincas. Si son fincas ubicadas en regiones de clima húmedo, de clima caluroso, tropical, hay razas que definitivamente van mejor, como es el Katadin, como es el Dorfer. Si estamos en zona más templada, podemos utilizar estas como líneas maternas y después tener un cruce terminal con razas como el Charolet, razas como el Zufol, el Texel. En fin, este análisis que debe de hacerse y del cual hemos dejado aquí ya las memorias con la presentación, pues puede ser una herramienta de utilidad para los productores. En ese sentido, yo recomendaría que se acerquen al Círculo Vino del Valle del Cauca, quien cuenta ya con información, quien tiene precisamente ya un grupo de productores produciendo, valga la redundancia, estas razas ya importadas aquí a Colombia y que les pueden asesorar directamente con el material que les hemos dejado en cuanto a bibliografía. Gracias por ver el video.